en esta mañana y vamos a hablar acerca del desprendimiento de retina ocasionado por el estrés. En esta mañana nuestros amigos de Retina Center se quedan con nosotros y bueno, siempre hay que hablar de los profesionales y cómo también están preparados. En esta mañana está con nosotros la doctora Lorena Márquez, ella es médico egresado de la UABC, la Universidad Autónoma de aquí de Baja California, aquí en Tijuana, con especialidad en oftalmología y alta especialidad en retina y vitreo. Esto es avalado por la UNAM y además cuenta con una amplia experiencia en enfermedades de la retina. Muy buenos días doctora, bienvenida nuevamente con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, siempre saber e importante en manos de quien estamos poniendo nuestra visión, en este caso una gran profesional de primera mano y con una excelente atención. Vamos a hablar acerca de este tema doctora, ¿cómo puede ser el estrés que llegue a afectar la visión nuestra vista o logra este desprendimiento? Sí, el estrés puede ocasionar una condición en la mácula que es la encargada del centro de nuestra visión. Esta enfermedad es conocida como corioretinopatía acerosa central. Por más rara que se escuche, la verdad es que es más común de lo que pensamos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Se empieza a acumular líquido debajo de la retina y este líquido es proveniente de una capa más externa del ojo que también tiene circulación. Hay una fuga, entonces por esa fuga empieza a meterse líquido debajo de la retina y puede llegar a ser tan grande que desprende la retina. Es un desprendimiento que llamamos de retina ceroso y pues va a poner en riesgo la visión del paciente. Esto puede pasar en un solo ojo en un primer episodio en la mayoría de los casos, pero también se pueden ver afectados los dos ojos al mismo tiempo. No nos hubiéramos imaginado a qué grado ha llegado el estrés en estos días, ¿verdad? Doctora, ¿cuáles serían los síntomas que nosotros podemos llegar a ver en este caso de un desprendimiento de retina? ¿Vamos a ver algo anormal en nuestros ojos? ¿Vamos a perder la vista? Bueno, en el caso de esta enfermedad, lo más común es que haya visión borrosa en el centro, pero también los pacientes refieren visión distorsionada, que las líneas rectas las vean como dobladas o irregulares. También hay alteraciones en la percepción de los colores o el contraste. Hay pacientes que refieren que los objetos los ven como más chiquitos o más lejanos de lo normal. Y bueno, ¿qué tan grave puede ser esto o qué tanto puede afectar nuestra visión? Va a depender justamente de la cantidad de líquido que se encuentre debajo de la retina y de su localización, ya que por ejemplo, si el líquido está lejos del centro, pues no va a afectar tanto al paciente o ni cuenta se va a dar que lo tiene. Ok. Entonces, digo, siempre sería una atención oportuna, ¿no? Para tratar de que no se acumule tanto ese líquido. Sería lo ideal, ¿no? Ok, perfecto, doctora. ¿Quiénes son más afectados a que suceda esto? ¿Quiénes son más vulnerables? Bueno, lo más común es en hombres de 30 a 50 años de edad, pero también lo pueden llegar a presentar las mujeres. Y definitivamente el estrés es el principal factor de riesgo. Aquellas personas que están bajo mucho estrés todo el tiempo son más propensas, pero también se pueden sumar otros factores de riesgo, como lo son el uso de medicamentos que contengan esteroides, que estos los encontramos en muchas presentaciones, ya que se utilizan para muchas otras enfermedades, ¿no? También es muy importante los pacientes que tienen personalidad tipo A. Esos son pacientes que regularmente quieren tener el control de todo, tienden a tener comportamientos muy competitivos, son muy ansiosos o incluso pueden llegar a ser agresivos. Otro de los factores es que tengamos helicobacter pylori, que es una bacteria la que produce gastritis, úlceras, entre muchos otros factores como la presión arterial alta, exceso consumo de alcohol, embarazadas, entre otros. Ok, digo, porque si es por estrés nos estresamos bastante, pero si ya le sumas los otros factores, el hombre tiende a ser un poco más perjudicado, como nos menciona. ¿Cómo diagnostican estos síntomas? ¿Cómo es la evaluación? Bueno, es muy importante que ante la sospecha acudan en cuanto antes con su oftalmólogo, o de preferencia con un retinólogo, tenemos que revisar la parte interna del ojo, que es el fondo de ojo, y aquí podemos sospecharlo porque generalmente nos vamos a encontrar con una imagen como de una ampolla en el centro de la retina, pero para poder hacer el diagnóstico nos vamos a apoyar de un estudio muy importante, que es la tomografía de mácula, ya que aquí vamos a ver a nivel microscópico toda la cantidad de líquido que se está acumulando y también nos sirve para dar seguimiento después del tratamiento. Y otro estudio también de gran importancia es uno en el que pasamos contraste por la vena y ese contraste al llegar a la circulación del ojo nos permite tomar una serie de fotografías que nos van a identificar justo el punto exacto de la fuga. Ok, y qué tan avanzada está ya la tecnología, ¿verdad? Y los tratamientos que tiene ahí. ¿Cuál sería en este caso cómo se atiende esta enfermedad? Bueno, es muy importante en esta enfermedad modificar o eliminar en la mayor medida posible los factores de riesgo, pero pues si en todos los pacientes recomendamos en un primer episodio, en un segundo o en casos crónicos, realizar algún tipo de actividad física que permita que estén relajados, que disminuya el nivel de estrés. Y la observación es muy importante en las primeras veces que pasa esto, ya que en la mayoría de los casos se puede absorber por completo el líquido y desaparecer el desprendimiento de retina, regresando una visión muy cercana a lo normal, aunque sí puede llegar a dejar unas secuelas. Ya en casos muy graves donde es mucho líquido, la pérdida visual es muy importante o hay una recurrencia, nos apoyamos de medicamentos que van a ayudar a que se reabsorba el líquido y si el paciente ya tiene tres meses o más con este padecimiento, no mejora el líquido, no mejora la visión, hay que apoyarnos de una terapia con un láser especial que lo podemos poner con mucha seguridad y de esta manera sellar la fuga y restaurar la visión. Lo más importante es no perder el seguimiento, no separarse de su oftalmólogo, ya que hay que estar vigilando hasta que desaparezca el líquido. Si el líquido permanece por mucho tiempo, no lo atendemos, entonces sí puede ocasionar un daño muy importante y pérdida visual permanente. Muchísimas gracias, doctora, por esta información. Lorena Márquez con nosotros. De parte de Retina Center, hablando del desprendimiento de retina por el estrés. Muchísimas gracias y nos vemos próximamente. Muchas gracias. La información aparece en pantalla para que usted también realice una cita en Retina Center. Vamos a continuar con más. Vámonos hasta el sabor del día.